¿Cómo mantenerse en forma a la vez que ayudas al prójimo durante la pandemia? El ciclista profesional italiano Davide Martinelli ha encontrado la fórmula perfecta. Se encarga de llevar medicamentos y provisiones a los vecinos de su pueblo en Lodeto, Lombardía, donde no hay farmacia ni supermercado. Cada día el ciclista del equipo Astana pedalea entre 30 y 40 minutos hasta Robano, la localidad más cercana para hacer las compras. Y en Berlín, otra iniciativa solidaria. Dos músicos pasearon este viernes su arte por el barrio de Marsan para intentar hacer más llevadero el encierro a sus vecinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!